Yeah Yeah Okay Ay Como Felicity prendido No me apagas ni con extintor Soy la obra que nos hace tu pintor Guitar se retiro, ahora hay que lo mate el indoor Vamos pa los estadios, ya rompimos los indoor Y en ninguno confío, acá arriba hace frío No me romques con números que los récords son míos Vivo en la casa de papel, tengo mucha pasta tío Tantos hijos que no sé cómo los crío Y en los dedos tengo el iber que rompe el Titanic Lo mato floso si quedo blanco como Sammy Baby estos colores, culitos murakami Ahora me doy los shots de tequila en el Grammy Y eso no fui yo, eso fue la academia El conejo, la verdadera pandemia No hables mal de mi cabrón que sos blasfemia Me mantengo fiel a Dios por eso es que me premia Ey Y estoy pichando, hablo amorista Quieres llegar acá, dale hola como Rita Cabrón tú no eres franco, tampoco de vista Tú y yo no salimos por mejores vistas Que desde que Lebron se fue, ya nadie habla de los caps Tom Brady no me hace falta los packs Mi nombre es grande, se escribe con tos en caps El MVP cabrón lo dicen los stats Y lo tengo dando vueltas como las viejas en el parque Yo no fallo, si quiere escribo con Maji Marquez Porque cuando escribo una barra no se borra En PR tengo el palabreo en R de la cotorra Ustedes son calle, yo sin música Vi la lista de los beatbol y tu roncajera no hace lógica Yo no esfuerzo, esto es de fábrica Bajen pa'l estudio, si quieren yo les doy clínica Que si no fuera por mí El género sería tan monótono Si me agrego ahora en el ostébano La baby tuya nunca me habló de ti mientras quemábamos Y pues, ustedes corriendo pa'l gate Y yo siendo esperado el piloto No estoy compadre que mi flow es otro Me pegué sin nunca jugarla a loto Y ahora ando arrebatado como otro En la URU por condado Mando rondas como huevo en mantecado Voy poniendo el cielo, miro hasta donde ha llegado Y todo lo que tengo es porque Cristo me lo ha dado Amén Ey Que el sol amane que esté libre de pecado No creo en suerte, por eso no tiro dado Tú criticando y yo creando mi legado Amén Ey Yo lo que me ha dado en mi Yo lo que me ha dado en mi Lo que voy a dar en mi Gracias.